En esta noche vamos a adorar al Señor, vamos a alabar a Jehová, te adoramos Señor. Te adoramos Señor, ¡Aleluya! Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Oh, te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Oh, aleluya Aleluya Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Aleluya Y los ojos de los ciegos Se abrirán y os verán Los oídos de los sordos Oirán El cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Y los ojos se oirán Él su voz se oirá Y los ojos se oirán Con el arpa danzará La lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá al poderoso de Israel, eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, aleluya. Aleluya, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el creador de los cielos, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el que guía mis pasos, 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 el que extiende sus brazos, el Creador de los Cielos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor! ¡Oh, te adoramos! ¡Te adoramos, Señor! ¡Aleluya!